El anarquista Luciano Pitronello, quien ustedes recordarán, perdió sus extremidades al intentar instalar un artefacto explosivo en las afueras de una sucursal bancaria, salió del penal Santiago 1. El juzgado de garantía decidió revocar la prisión preventiva y determinó el arresto domiciliario total. Rápidamente y sin dar declaraciones, la noche este lunes salió del penal Santiago 1 la anarquista Luciano Pitronello, quien fue acusado de instalar una bomba en la salida de una sucursal bancaria el pasado 1 de junio del 2011 en la comuna de Santiago. Durante esta tarde, el séptimo juzgado de garantía decidió revocar la prisión preventiva del joven y dejarlo con medidas cautelares como arresto domiciliario total y arraigo nacional. Este juez de garantía sí revocará el régimen de prisión preventiva del señor Pitronello. Satisfecho porque efectivamente se hizo todo lo que se debía hacer. El representado se presentó voluntariamente al tribunal, le tuvo respeto al sistema procesal, no tuvo ninguna intención de rehuir a la justicia. El juez determinó que Luciano Pitronello no era un peligro para la sociedad, antecedentes que la Fiscalía Sur considera como una contradicción. Todos pudieron ver en la audiencia cómo él entra caminando, se encuentra con sus sentidos apropiados y puede movilizarse por sí mismo, se da a entender, escucha, ve, de modo tal que el peligro fue él. Tras la jornada, el joven anarquista llegó a su casa en la comuna de Providencia, donde no estaba hace más de siete meses. Rápidamente ingresó a su domicilio y solo se le dio por pocos segundos. Recordemos que el joven perdió una de sus extremidades al instalar el artefacto explosivo en la subursal bancaria. En ese momento el gobierno salió a repudiar el hecho. Creemos que esto demuestra que hay grupos que diría validan la violencia como un camino para resolver su diferencia. Pero también somos testigos como hay grupos que relativizan esta situación de violencia. Y creemos que en ese sentido el país entero debe condenar esta situación. Luego, el 22 de noviembre, se llevó a cabo el primer control de detención, donde el tribunal consideró la prisión preventiva, medida que ya fue revocada y que hoy tiene a Luciano Pitronello como un chileno que no es peligro para la sociedad. ¡Suscríbete al canal!